¿Qué te compraste con el primer sueldo? Bueno, como mandé en el mensaje, mi primer equipo fue mi equipo de música agua. Contá qué tenía, dale, sacátela, qué tenía. Era el primer equipo que había salido con las triples compacteras para CD. Era un espectáculo. Los tres CD ahí arriba. Picante. Tenía la doble casetera que venía con auto, reversible. Stop Reu. Dale, ¿qué más tenías? Claro. Y bueno, los efectos de bass y todas esas cosas eran un chiche. Ah, tenía, me acuerdo, tenía arriba de la doble casetera vos podías poner el ecualizador automático que tenía disco, jazz, rock y se movían los colores. ¿O no? ¿Tenías esa? Exacto, y tenía pop y se te movía. Claro, viste que tenías para poner los tres CD y ibas girando dependiendo el que iba sonando y se ponía adelante del resto del equipo. Vos elegías. Y pasabas el número de la compactera que querías. Sí. Se pasaba automáticamente y ponías el tema también. Muy buen. Qué buen. Eran pantallas luminosas, que vos apagabas las luces y ya te hacías el efecto del ecualizador. Ya te hacías el, claro. Escúchame, hacía zapatear el barrio, me imagino. ¿Le metías fuerte o no? ¿Le daba rosca? Mira, el que yo me compré no era tan fuerte, pero tenía 1.500 de watts para los palos que venían. Imagínate, no. En ese tiempo no había tanta gente. Claro. Y sonaba... Pero hacías una y otra previa. Había, era previa, sonando en Rackini, qué guay. Me lo compré cuando recién había cumplido los 18, ese mismo día de mi cumpleaños. ¿Te acuerdas cuánto te costó? Así que lo metí toda la noche. Se lo autorregaló para festejar su cumpleaños. Mira, lo otro día conté la boleta de la factura. Me salió 150 pesos. ¡No! ¿Lo seguís teniendo? Lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo. O sea, me dice, estoy cansado jefe, pero lo sigo teniendo. Es que no se puede uno desligar de esas cosas. No, olvidate. Si no funciona, le ponemos unos adornos y ya está. ¿Y lo tapa con la mantita bordada a veces? No, es que ya no me funciona nada, ¿viste? Solamente radio. Ah, bueno. José, ¿qué sonaba? ¿Qué primeros temas sonaban en esa época? Bueno, soy muy de las cumbias de los 90. Daniel Agostini, Antonio Ríos, Maragata, Caricia, Carioma. Carioma. Bandidos, los primeros y 10 bandidos.